Hey, what's up? Saludos. Yole, ¿cómo estamos? Les quería hacer un video ahora de nuestra línea de sweaters. ¿De dónde los agarramos? ¿Cómo primero? ¿Por qué escogimos tener esta línea? Pues, viene de muchos años atrás, pues. Y esta línea de gallos es los sweaters, los Black Mambo Sweaters. No sé si nos han oído mencionar esta línea de gallos, pero esta línea de gallos viene de Jaime Cervantes. Jaime Cervantes tiene esta línea. Para nosotros es un buen animal. Muy rápidos. Arriba, en el piso. Muy, muy, muy encimosos. Muy, muy encimosos. Y son muy buenos animales. Agresivos. Son agresivos. Y, ah, no, pero, muy buenos animales. Esta línea, también, ¿verdad? En, ah, fuimos a un show en Tijuana, de, años atrás. Y un señor que conocemos, los andaba enseñando en un show, pues. Y, pues, los andaba ganando todos. Y los otros, como, como ahí de alumnos, pues, miramos, miramos. Y, ah, desde cuando, desde ahí, dije, no, pues, yo quería tener esta línea. Y, ah, pues, de ahí, la queríamos, la queríamos. Y, íbamos, mirando, cómo, qué es lo que, cuáles líneas queríamos agarrar. Y, decidimos, escogimos esta. Y, como por unos, ya, siete años, ya, hemos estado sacando estos sweaters. Y, lo que nosotros hacemos es, los cruzamos con otras líneas de sweaters, a nuestro modo, o como los gusta. Y, de todos modos salen muy, muy buenos, finos, y, y me gustan. Pero, pero, este de aquí es el, el semental más, uno de los, el semental, de, que todavía lo tenemos ya, ya, es un gallo. Más o menos, de ocho años. Todavía, acá, como les digo, si son agresivos, como cualquier sweaters. Yo pienso que los sweaters son, siempre agresivos. Es como lo tenga la gente, pues, como, si, si, si tú no quieres, si los agarras mucho, o que los acaricias, o como, tú quieras, los amansas, como, cualquier animal, pues. Pero, estos, pero, estos, si, son agresivos en el tiempo de, de la pluma y, y, en el tiempo de la moho, cuando tiran la pluma, son, son muy, ah, riosos, pues. Como, como, cualquier sweaters, muchos sweaters son así, de, de, de líneas, pero, si, este, este es el, el direct bird que hemos tenido. Black Mamba Farms. Black Mamba Farms. Black Mamba. Y, de veras que, si, 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 si son, de veras, muy, 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 muy rápidos, muy rápidos en el combate, los, los vivos de este, que nos hemos jugado aquí, local, no shows tan grande, pero, nos han gustado, y, sirven demasiado bien, para nosotros, y. Y, si, pues, si, pues, yo creo que, esta línea es una de, de nuestras básicas, y, y la vamos a seguir, teniendo, y, pues, no, pues, los hijos, también, salen muy, muy buenos, y. Porque, porque no seguís, la verdad, pero, dale, se lo pongo en una, para que lo miren. Estos de, de gallos de, como de, de once meses, para dos años, siempre me han quedado como a cinco, cinco, cuatro, cinco y media. Y, ya, ahorita, este tiene mucho, que no, que no se mueve aquí, o, por, por, por la fría, ya, este, más o menos, no, pero, unos cinco, doce, cinco, catorce, que tiene este. Pero, de todos estos, vienen siendo, narices muy lindos. Y, también, les quería mencionar de, ah, para que los vayan y los sigan en, ah, las redes sociales. Game Farm Library, en, ah, en el Instagram, y, también, estamos, ah, aquí, la otra nueva es, ah, San Joaquín, San Joaquín Valley, Game Farm. Y, pero, todavía, tenemos nuestros, socios, en el, en el, en el High Desert, para allá, para esas, áreas, que, todavía, está sacando el, pollos y, y, los otros, que, ya, estamos, para, para, para el rumbo, más, para acá, para el norte, pero, más o menos, en el centro. En, en, en Bakersfield, California, para, 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 exacto. Ahí, mencionen, cuáles líneas de sweaters tienen ustedes, y, por qué les gustan.